Burbujas A la vuelta de la esquina. No lejos de donde estoy, Bing está jugando con Pando hoy. ¡Mira! ¡Una burbuja! ¡Explótala! ¡Otra burbuja! ¡Explótala! ¡Yup! 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 ¡Se han ido! ¡Burbujas! ¡Se han ido otra vez! Y ahora un poquito más de esto. ¡Flop! ¡Hemos encontrado burbujas! ¿Lo has visto? Sí, lo he visto. ¿Qué estás haciendo, Flop? Estoy haciendo líquido de burbujas. ¿Para qué es? ¡Oh, burbujas! ¡Yup! 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 ¿Puedo hacerlo yo, Flop? Claro. Toma. Necesitas un soplador de burbujas. ¿Puedo usar el naranja, por favor? Aquí tienes. Gracias, Flop. ¿Puedo usar el azul? Sí. Toma. Gracias. Bien. Para ser un maestro burbujero, tienes que coger el líquido y luego soplar con la intensidad justa. ¡Oh! Yo quiero hacerlo. Yo también. ¡Flop! ¡No funciona! ¡Sí! ¡El mío tampoco! Soplad con mucha más suavidad. Solo un ligero soplido. Así. Sumergimos. Escurrimos. Y luego, suavemente... ¡Vaya! Ahora yo. Yo también. Sumergir. Sumergir. Escurrir. Escurrir. Y ahora con suavidad... ¡Burbujas! ¡Burbujas! ¡Muy bien, Pando! ¡Lo has hecho! ¡Yup! Intentad otra vez, Vin. Vale. Sumergir. 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 Escurrir. 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 Y suavemente... ¡Oh! ¡Oh! ¡Burbujas! ¡Bup! ¡Jejeje! Mi soplador no hace ninguna burbuja. ¡Oh! ¡Vale! ¡Vamos a cambiar! ¡Vale! Voy a hacer una burbuja muy grande, Flop. Vale. Sumergir. Sumergir. Escurrir. Escurrir. Y suavemente... ¡Oh! ¡A mí no me funciona, Flop! Sigue intentándolo, Vin. Hay líquido de sobra para hacer más burbujas. Vale. Sumergir. Sumergir. Escurrir. Ajá. Y suavemente... Sopla muy despacito y saldrá la burbuja. La suavidad es la clave, Vin. Un pequeño soplo. ¡Oh! ¡Mira! ¡Lo he conseguido! ¡Fantástico, pequeño Vin! ¡Pando! ¡Oh! ¡Pando! ¿Qué? ¡Era mi burbuja! Quería explotarla yo. ¡Oh! Sí. Explotar las burbujas es parte de la diversión. ¡Oh! Tranquilo, Vin. Vamos a hacer otra burbuja. ¡Oh! Vale. Y esta vez... ¡No le explotes, Pando! ¡Vale! Sumergir. Yo te enseño. ¡Sé hacerlo! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Mira! ¡Mira! ¡He hecho un montón de burbujas! ¿Cómo lo has hecho? ¡No lo sé! ¡Sólo he movido el brazo y han salido! ¡Has inventado tu propia manera de hacer burbujas! ¡Burbujas, Bing! ¡Burbujas, Bing! ¡Enséñame! ¡Enséñame! Vale. Se hace así. Tienes que sumergir, escurrir y... ¡Bush! ¡Eres el maestro burbujero! ¡Oh! ¡Soy un maestro burbujero! ¡Yo también soy un maestro burbujero! ¡Oh! ¡Está muy bien! ¡Yup, yup, yup, yup! ¡Yup, yup, yup! ¡Yup, yup, yup, yup! ¡Yup, yup, yup, yup! ¡Ayúdame, Bing! ¡Yup, yup, yup! ¡Burbujas! Hola. Flop nos enseñó a hacer burbujas. Pero a mí no me salían. Así que Flop me dijo que hiciera... Muy suave. ¡Y conseguí hacer una! Luego, Pando hizo... ¡Yup, yup, yup! Pero no hizo nada malo. Porque explotarlas era parte de la diversión. ¡Je, je! Y yo descubrí una nueva forma de hacer burbujas. ¡Y todos hicimos un montón! Hacer burbujas es algo muy bien. ¡Y soy un maestro! ¡Je, je, je! Botas grandes. A la vuelta de la esquina. No lejos de donde estoy, Bing juega a los gigantes hoy. ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Dom! ¡Dom, dom, 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 dom! ¡Je, je, je, je! ¡Soy un gigante! ¡Y voy a derribar todos los edificios! ¡Je, je, 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 je! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Je, je, 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 je! ¡Soy un gigante! ¡Je, je, 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 je! Muy bien, gigantes. Ha dejado de llover, así que Sula tiene que volver a casa. ¡No! Nos mojaremos los pies si salimos ahora. ¡Oh! Bueno, menos mal que has traído tus botas. ¡Oh! ¡Sí! ¡Listo! ¡Yo ya tengo puestas mis botas! ¡Dom, dam! ¡Soy un gigante! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Soy un gigante! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Dom, bum, 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 bum! ¡Dom, bum, 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 bum! ¡Dum! 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 ¡Está bien, pequeños gigantes! ¡Vamos, por aquí! ¡Flop! ¡No soy pequeño! ¡Soy un gigante muy grande con unas botas muy grandes! ¡Yo también! ¡Voy a aplastar ese pequeño árbol! ¡Cuidado, árboles! ¡Que viene el gigante! ¡Voy a aplastar este minúsculo bosquecillo! ¡Cuidado, bosquecillo! ¡El otro gigante viene a por ti! Esperad. El conejito rojo significa... ¡Alto! Muy bien. Esperaremos a que se ponga verde. ¡Casi nos deja empapados! Somos gigantes y llevamos unas botas muy grandes. No podemos empaparnos, Flop. ¡Dum! 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 ¿El conejito verde significa...? ¡Vamos! 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 ¡Vamos, gigantes! Intentad no aplastar ningún coche. ¡Oh! ¡Mira cuántos charcos, Bing! ¡Oh! ¡Hay un montón! ¡Splash! 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 ¡Cuidado! ¡Incluso los gigantes se pueden mojar, Bing! ¡Mira, Bing! ¿Puedo verme en este charco? ¿Lo ves? ¡Te estoy viendo! ¡Y te voy a salpicar! ¡Splash! 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 ¡Oh! ¡Un barquito! ¡Voy a aplastarlo! ¡Cuidado, barquito! ¡Que viene el gigante! ¡Splash! 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 ¡Bing! ¡He encontrado el charco más grande de todos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Este es el más grande! ¡Splash! 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 ¡No! ¡Esta es más grande todavía! ¡Splash! ¡Splash! ¡Yupi! ¡Oh! ¡Este sí que es el charco más grande del mundo entero! ¡Bing! ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Bing! ¡Qué asco! ¡Sal! ¡Está frío! ¡Estás bien! ¡Bing! ¡No me gusta estar mojado! Bueno, supongo que hasta un gigante puede empaparse. ¡Estás lleno de barro! Tus botas tienen barro y tu peto tiene barro. ¡Oh! ¡Incluso tus orejas tienen barro! ¡Vayamos a buscar a Amma! ¡Sí! ¡Se le dan muy bien los gigantes empapados! ¡Vale! ¡Tengo frío, Flop! ¡Mira, Amma! ¡Oh! ¿Qué tenemos aquí? ¡Estoy mojado! ¡No me gusta, Amma! Jugábamos a los gigantes y bien, hice una salpicadura supergigante. ¡Y el agua le llegó hasta aquí arriba! ¡Y se llenó de barro hasta las botas! ¡Y el peto y las orejas por todas partes! ¡Oh! Me parece que este pequeño gigante se ha metido donde no debía y ha acabado empapadito. Bien, a que te apetece un gran baño gigante. Y una toalla gigante. Y un delicioso bagel de zanahoria gigante. ¡Oh, sí, por favor! No, 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 no. No puedes entrar con esas botas. Las botas fangosas se quedan fuera. Vale. Están muy fangosas. ¡Bien! ¡Te has empapado! ¡Hola! Solo yo jugamos a los gigantes. Y los gigantes hacían... ¡Dam, dam, dam! Y pisamos todos los charcos. Pero yo salté en un charco muy grande. ¡Splash! Y me caí y me mojé por todas partes. Estaba mojado y tenía frío. Y eso no me gustó. Mmm. Incluso cuando crees que eres un gigante, aunque lleves grandes botas, te puedes mojar si el charco es muy, muy grande. Las botas grandes son algo muy bien. ¡Y me comí un bagel de zanahoria gigante! Fiesta de pijamas. A la vuelta de la esquina. No lejos de donde estoy, Bean y Coco duermen juntos hoy. ¿Pijamas puestos? Sí, sí. ¿Dientes cepillados? Sí. ¿Y ahora? ¡Bolera, Hopiti! ¿Y el juego de buenas noches? Siempre juego a eso antes de acostarme. Yo no juego a juegos de buenas noches. Yo juego a volar a Hopiti. Todos hacemos algo antes de ir a la cama. En una fiesta de pijamas, todas esas actividades se combinan. Pues volemos a Hopiti y juguemos al juego de buenas noches. ¡Oh, sí! ¿Cuál es el juego de buenas noches? Yo te lo enseño. Necesitas ratones al arcoiris. ¿Y esos ratones han venido también a la fiesta de pijamas? Yo no puedo dormir sin mis ratones al arcoiris. Yo no puedo dormir sin Hopiti. ¿Los presentamos? ¡Hola! Soy Violet. Soy la reina de los ratones al arcoiris. Los quiero a todos muchísimo, pero ella es mi preferida. ¡Yo soy Hopiti! ¡Hola! Soy Scarlet. ¡Hola! ¡Yo soy Hopiti! ¡Hola! Soy Connie. ¡Yo soy Hopiti! ¡Soy Amber! ¡Soy Brooke! ¡Yo soy Skye! ¡Y yo Firm! ¡Yo soy Hopiti Bush! ¡Oh! Te voy a mostrar lo que hace Amber. Hay que apretar este... ¡Oh! Prefiero que sea una sorpresa. Te lo enseñaré cuando estemos en la cama. ¿Esos son todos, Coco? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Ahora toca volar a Hopiti! ¡Espera un momento! ¡Todavía no hemos jugado al juego de buenas noches! Los ratones al arcoiris dan las buenas noches a las cosas de la habitación. ¿Por qué? Porque es el juego de buenas noches. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Vale! ¡Buenas noches, cómoda! ¡Buenas noches, cómoda! ¡Buenas noches, armario! ¡Buenas noches, armario! ¡Buenas noches, cortinas! ¡Buenas noches, cortinas! ¡Buenas noches, jueces! ¡Buenas noches, lámpara! ¡Buenas noches, alfombra! ¡Buenas noches, libros! ¡Buenas noches a todas las demás cosas! ¡Muy bien! ¡Ahora es la hora de volar! ¡Tienes que hacer esto! ¡Copiti-bush! ¡Buenas noches, copiti-bush! ¡Buenas noches, copiti-bush! ¡Buenas noches, copiti-bush! ¡No, copiti-bush! Bueno, ¿juego terminado? Sí. ¿Y ha volado, copiti-bush? Sí. ¿Y ahora? ¡Los besos de buenas noches! ¿Podemos combinarlos? ¡Sí! ¡Mezclemoslos! ¡Buena idea! Da el primer beso de buenas noches. ¡Buenas noches, Coco! ¡Gracias, Bing! Pero no tienes que besarme a mí. Besa a Hopiti y a los ratones al arcoiris. ¡Buenas noches, Hopiti! ¡Tu turno! ¡Buenas noches, Hopiti! ¡Tu turno, Flop! ¡Buenas noches, Hopiti! ¡Ahora, un beso a los ratones al arcoiris! ¡Buenas noches, Violet! ¡Te toca, Bing! ¡Buenas noches, Violet! ¡Buenas noches, Scarlet! ¡Buenas noches, Honey! ¡Buenas noches, ratonesada! ¡Bing! ¡No se lo has dicho cada uno de ellos! ¡Sí lo he hecho! ¡Buenas noches a todos! ¡Podemos escuchar el cuento ya! ¡Claro! ¡Oh! ¿Antes puedes traerme un vaso de agua, porfí, Flop? Muy bien. Meteos en la cama y poneos cómodos. Yo volveré enseguida con un poco de agua. ¡Ay! ¡Está de un lado, Bing! ¡No tengo espacio suficiente! ¡Tus pies están fríos! ¡Tú tienes un montón de sitio! ¡Oh! ¡Ahora voy a encender mi lámpara de noche, Bui! ¡Espera! ¡Apaga la luz! Quiero enseñarte el poder especial de Amber. Pero necesito mi lámpara de noche, Bui. ¡Te encantará! Toma, cógelo. ¡Oh! ¡Muy bien! ¿Listo? ¡Sí! ¡Mira esto! ¡Oh! ¡No me gusta! ¿Qué ocurre, Bing? ¡Está oscuro! ¡Enciende la luz! ¡Aprieta el botón! ¡Oh! ¿Por qué está tan oscuro aquí? ¡Coco lo dejó todo así! ¡Tiene que estar oscuro! ¿Por qué tiene que estar oscuro, Flop? Bueno... Quiero mi lámpara de noche, Bui. Coco, ¿por qué no hacéis las dos cosas? Pero entonces no verás lo que Amber sabe hacer. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ya veo! Si la luz está apagada, lo veréis como es debido. ¿Te parece bien, Bing? ¡Vale! ¡Pero solo un poquito! ¡De acuerdo! ¡Está todo naranja! ¿Lo ves? Te dije que te encantaría, Bing. Es mi lámpara de noche. ¡Bui es mi lámpara de noche! ¡Es un búho! Flop, ¿podemos dejar las dos lámparas encendidas? ¡Claro! ¿Quién quiere escuchar un cuento? ¡Yo! ¡Yo! Muy bien. Resulta que una vez, Hobbit y Bush conoció a un ratón hada llamado Amber. ¡Hola! ¡Coco vino a una fiesta de pijamas! ¡Y trajo muchísimos ratones a dar arco iris! ¡Jugamos en mi juego favorito! ¡Volar a Hobbiti! ¡Y también alguno de Coco! ¡Pero lo dejó todo oscuro! ¡Y a mí me dio miedo! ¡Pero entonces, el ratón hada Amber se iluminó! ¡Y encendimos las dos lámparas de noche! Si alguien va a una fiesta de pijamas a tu casa, puede que sus juegos sean diferentes. Así que combinad vuestros juegos de buenas noches. Las fiestas de pijamas son algo muy, Bean. Yo ya tengo mucho sueñito, Flop. Patos. A la vuelta de la esquina, no lejos de donde estoy, Bean va a dar de comer a los patos hoy. ¡Pato, pato, patito! ¡Cuá, cuá, cuá! ¡Pato, pato, patito! ¡Cuá, cuá, cuá! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je, je! ¡Mira! ¡Pato, pato, patito! Eso no es un pato, es una paloma. ¿Y por qué no se va volando, Flop? Porque la estatua es muy, muy buena y permanece inmóvil. ¡Inmóvil como una estatua! ¡Demos de comer a los patos! ¡Sí! ¡Pato, pato, patito! ¡Cuá, cuá, cuá! ¡Pato, pato, patito! ¿Dónde están los patos? Ya sé, délese un poco de comida. Solo un poquito. Muy poquito, Bean. Bean, mira. Ahí hay uno. ¿Dónde? 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 No lo veo. ¡Patitos! ¿Dónde se ha metido? ¡Shh! ¡Inmóvil como una estatua! ¡Oh! ¡Inmóvil como una estatua! ¡Je, je, je! ¡Bing! ¡Immóvil como una estatua! ¡Immóvil como una estatua! ¡Un patito! ¡Bing! ¡Flop! ¿Por qué ese patito no quiere venir conmigo? Porque eres muy ruidoso, Bean. ¡Oh! Se asusta cuando haces... ¡Pla, plop, plop, plop! Los gestos y el ruido dan un poco de miedo si eres un pequeño patito como yo. ¡Cua, cua, cua, cua! ¡Cua, cua, cua, cua! ¡Cua, cua, cua, cua! Bueno, ¿por qué no probamos otra vez? Y esta vez tenéis que guardar silencio y permanecer inmóviles como una estatua. ¡Oh! ¡Inmóviles como una estatua! Y... ¡Shh! Así es. ¡Oh! ¡Mira a Sula! ¡Oh! ¡Sula tiene a todos los patos! Dales algo de comida. Pero solo un poquito. ¡Mmm! Con eso vale. ¡Tomad! ¡Aquí tenéis más! ¡Comeoslos! ¡Niam, ñam! ¡Jejeje! ¡Le gusta! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Mmm! Debería darle más comida. Sí. Un poco más. Y esta vez recuerda. ¡Inmóvil como una estatua! ¡Isch! ¡Jejeje! 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 Vale. Le voy a dar un poco más. No, no tanto. ¡Oh! Quizás sea demasiado. Pero le gusta. Mira a Flop. Les gusta a todos. ¡Ey! Se acabó, Bing. Lo has gastado todo. ¡Sula tiene un poco! Sula, ¿me das un poco de tu comida? ¡Mirá! ¡Un pato grande! Bing, eso no es un pato. Es un ganso. ¡Se lo ha comido todo, Flop! Es verdad. El ganso cree que toda esa comida es solo para él. Ganso avaricioso. ¡Vete! ¡Vete! ¡No! ¡No! ¡Pa-pa-pa-pa-pa-pa! ¡Pa-pe-pa-pi-pa-pi-pa! ¡Pa-pa-pa-pa-pa! ¡Se ha ido! No me gustaba si ganso era ruidoso alUPI. Es verdad. Y ahuyentó a todos los patos. ¿A todos? Inmóvil como una estatua Ven aquí, patito Sí, solo un poquito Inmóvil como una estatua ¡Hace cosquillas! ¡Fantástico! Pequeño mío Adiós, patito Hola, fuimos a dar de comer a los patos Y todos se fueron con Sula Así que Flop dijo Permanece inmóvil como una estatua Y guarda silencio Y los patos vinieron también conmigo Entonces llegó un gancho muy grande Y empezó a hacer Y nos asustó Así que Flop hizo Y el ganso grande se fue volando Si estás en silencio inmóvil como una estatua Los patos se acercarán a ti Dar de comer a los patos es algo muy bien Y hacía cosquillas Pastel A la vuelta de la esquina No lejos de donde estoy Vin y Flop van a hacer un pastel hoy ¿Están ya las frutas? Sí, están listas ¿Qué toca ahora? ¡Oh, el pastel! ¡Vamos a hacer la fiesta del pastel! Entonces, ¿qué necesitamos ahora, Vin? ¡Oh, la botella estruja fácil! Deliciosa crema de helado de yogur Uno para Sula Uno para Pando Uno para mí ¿Quién más viene, Flop? Coco y Charlie ¡Oh, sí! Uno grande para Coco Y uno pequeñito para Charlie Porque es un bebé Así es Flop Ama Y Panset Toma, Vin ¿Ponemos adornos de fruta? ¡Mmm! ¡Qué ricas! ¡Oh, a Sula le gustan las frambuesas! Una frambuesa para Sula marchando Y aquí, Flop ¿Pones tú el resto, Vin? ¡Oh, sí! Kiwi para Pando ¡Pando! ¡Oh! Uva para Coco Eh... Banana para Charlie Y para el pequeño Vin ¡Oh! ¡Zanahorias! ¡Oh, oh, oh! Toma ¡Oh! ¡Son mis favoritas! ¡Mmm! Es cierto ¿Eh? ¿Qué quieres tú, Flop? ¿Qué, qué? ¡Ah! ¡Me gustan los arándanos! ¡Oh! Aquí Uno para Ama Uno para Paget Y otro para mí ¡Oh! Parece súper delicioso ¿Ponemos el pastel en el soporte para pasteles? ¡Sí! ¡Yo quiero ayudar! ¡De acuerdo! ¡Tatatatata! ¡Oh! ¡Con cuidado! Tú sujetalo por ese lado Y yo lo sujetaré por este ¿Preparado? ¡Sí! ¡Listo! ¡Y arriba! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Lo conseguimos, Flop! ¡Fantástico, pequeño Vin! Va a ser una bonita sorpresa para todos ¡Oh! ¡Vin! ¡Soy yo! ¡Oh! ¡Sula! ¡Ya voy! ¡He hecho un pastel! ¡Hola, Asma! ¡Hola, Flop! ¡Hola, Sula! ¡Bin! ¡Bin! ¡Algo huele muy bien aquí! ¡Sí! ¡Es un pastel! ¡Oh! ¡Lo he hecho yo! ¡Oh! ¡Me encanta el pastel! Bueno, Sula está muy emocionada con tu fiesta del pastel ¡Sí! ¿Y sabes qué? Yo también ¿Qué clase de pastel es ese, Bink? ¡Es una sorpresa! ¿Puedo verlo? ¡Sí! ¡Está en la cocina! Pero... ¡Shh! No se lo digas a nadie, Sula ¡Vale, Bink! ¿Dónde están Padgett y Panta? ¿Van a venir hoy? ¡Oh, sí! ¡Mira, Sula! ¡Vaya! ¡Este es mi pastel! ¡Oh! ¡Parece delicioso, Bink! ¡Oh! ¡Tiene kiwi, zanahoria y uva! ¡Y mira! ¡Una frambuesa para ti, Sula! ¿Dónde? ¡Eh! ¡Aquí! ¿Eh? ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Oh, no! ¡Oh, Bink! ¡Oh, rápido! ¡Arréglalo! ¡Vale! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Oh, no! Creo que no se puede arreglar, Bink ¡Oh, no! ¡Está todo destrozado! ¿A qué viene este alboroto? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, vaya! Es un pastel muy raro ¡Sí! ¿Qué ha pasado, Bink? Solo quería enseñarle a Sula su frambuesa, Flo ¡Pero el pastel resbaló! ¡Y se rompió todo! ¡Oh! Todo el mundo viene a mi fiesta del pastel! ¡Pero no podemos comernos un pastel roto! No podemos, Bink ¿Quién ha dicho que no nos lo podemos comer? ¿Cómo tiene que estar un pastel, Bink? ¡Súper delicioso! ¡Sí! ¡Exacto! ¡Súper delicioso! ¿Bien? ¿Lo habéis probado? ¡No! Pues yo voy a probarlo, si no os importa ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Está delicioso, Bink! ¿Y bien? ¡Está súper delicioso! Mira, Sula, he encontrado tu frambuesa ¡Oh! ¡Gracias, Bink! Toma Ahora es un pastel desastroso ¡Pastel desastroso para todos! ¡Oh, sí! Mientras lo sigo en los platos, id a lavaros esos dedos pegajosos ¡Vale! ¡Oh! Ya casi están limpias ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡Ahí están! ¡Oh! ¡Rápido, Sula! ¡Ya llegan todos! ¡Oh! ¡Corre! ¡Uf! ¡Hola, Coco! ¡Hola, Flor! ¡Hola, Pato! ¡Toma, Sula! ¡Mi cerebría! ¡Hola, Pato! ¡Vale! ¡Vaña para Charlie! ¡Kiwi para Pando! ¡Oh! ¡Y este! ¡Hola a todos! ¡Hola, Pando! ¡Hola, Charlie! ¡He hecho pastel desastroso! ¡Oh! ¡Pastel desastroso! ¡Genial! ¡Suena delicioso! ¿Quién quiere pastel desastroso? ¡Yo quiero probarlo! ¡Ya, ya! ¡Oh, yo! ¡Pastel desastroso para todos! ¡Así es! ¡Mmm! ¡Aquí tienes! ¡Flop y yo hicimos un pastel! ¡Era una súper sorpresa para todos! ¡Shh! Entonces vino Sula y yo quise enseñarles su frambuesa. Pero el pastel se cayó. Se rompió y quedó hecho un desastre. Yo dije que nadie podía comérselo. Pero Amma lo probó y estaba súper delicioso por dentro. ¡Los pasteles desastrosos! ¡Son algo muy Bing! ¡Y a todo el mundo le encantó! El escondite. A la vuelta de la esquina. No lejos de donde estoy, Bing la quiere ligar hoy. Bueno, ¿a qué os apetece jugar? ¡Oh! Podemos jugar el escondite, Amma. ¿La puedo ligar yo primero? ¡Escondite! Está bien. Silencio, por favor. Sí, Sula. Necesito hacer pipí. Muy bien. ¡Vamos! ¡No! ¡Oh, no, 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 no! Antes de jugar hay que coger el tren de ir al baño. Yo no tengo ganas de hacer pipí, Amma. ¿Estás seguro? ¿Seguro? ¿Seguro, seguro? Vale. Como quieras. ¡Vamos, Pandó! Todos al tren del baño. ¡Para del tren por mí! ¡Necesito hacer pipí! ¡Chu, chu, 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 chu! ¡Pipí! Bing, ¿seguro que no necesitas ir? No. Muy bien. Lo he intentado, pero mi colita no ha hecho pipí. Es suficiente con haberlo intentado. ¡Hemos terminado! Bien. ¿Quién juega al escondite? ¡Yo, Amma, yo! ¿La puedo ligar yo primero, por favor? Yo también la quiero ligar. Coco lo ha dicho primero. Ella la ligará y contará hasta diez. Sí, y empezaré a buscaros. Y recordad, el último en ser encontrado la ligará en el próximo juego. Oh, vale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ahora sí necesito hacer pipí. ¡Oh, Pandó! El juego vamos a detener para el tren del baño coger. Chuka, 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 chuka. Chuka, 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 chuka. ¿Estás seguro de que no necesitas ir? No, estoy jugando al escondite. Y la voy a ligar. Amma, mira. He encontrado unos calzoncillos. Alguien los ha perdido. ¿Dónde ponemos los objetos perdidos para que puedan encontrarse? En la cesta de los objetos perdidos. Bien calzoncillos. Os pongo en la cestita. ¡Ya he terminado, Amma! ¿Puedo jugar ahora? Muy bien. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... ¡Oh, sal de aquí! ¡Yo he llegado primero, Pando! ¡No, yo he llegado primero! Hay que esconderse, no sentarse uno encima del otro. Ven a esconderte conmigo, Pando. Vale. Siete... Chuchu... Bing, ¿necesitas subirte al tren del baño? Muy bien. Vamos. ¡No! ¡No puedo! Coco me verá si salgo, Flo. Bing, no pasa nada. Paramos el juego. ¿Seguro que puedes aguantar? Sí. ¡La quiero ligar! ¡Otra, nueve y diez! ¡Listo, sueno, allá voy! ¡Ajá! ¡Sola, te he visto! Ahora, voy a por ti. Coco te va a descubrir, Bing. ¡Ajá! ¿Habéis oído eso? ¿Puede ser que venga del sofá? ¿O de la cesta? ¡De la cesta! ¡Pando, te he visto! ¡No! ¡Solo dije la cesta! ¡Solo falta uno por encontrar! ¿Dónde está ese conejito? ¡Ajá! Voy a descubrirte, Bing. ¡Te encontré! ¡Ja! ¡Ahora yo! ¡La digo yo! ¡Bien hecho, Bing! ¡Has aguantado! ¡Ahora, vamos, 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 vamos! ¡La digo, Bing! ¡Vamos a jugar otra vez! Bing necesita coger el tren del baño. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Ama, Bing se ha hecho piso en el suelo! ¡No pasa nada, Bing! ¡No tiene importancia! ¿Puedo verlo? Lo siento, ama. Intenté aguantarme. ¡Oh, no has intentado y no has podido! ¡No te preocupes, Bing! ¡Que levante la mano quien no haya podido aguantarse el pipí alguna vez! ¡Oh, oh, yo! No desde que soy mayor. Muy bien. ¿Y, Bing, qué harás la próxima vez que necesites hacer pipí en medio de un juego? El juego. ¡El juego vamos a detener para el tren del baño coger! ¡Fantástico, pequeño Bing! Ahora, ¿dónde podemos encontrar ropa seca para ti? Yo lo sé. Vamos a buscar en la cesta. ¡Bing! ¡Eh! ¡Uh! ¡Calzoncillos! Gracias, Sula. ¡Calzoncillos! ¡Estupendo! ¡Calzoncillos secos! ¡Calzoncillos! ¡Vamos, Bando! ¡Calzoncillos! ¡La ligo! ¡Así es! ¡Bien! Hola. ¡Estaba escondido y no quise coger el tren del baño cuando todos los demás lo hicieron. Y fui el último que Coco encontró. ¡Así que la ligué! Pero me hice mucho pipí en mi peto. Y no fue agradable. Pero no pasó nada, porque Amma lo limpió y Sula encontró unos calzoncillos secos. Tienes que hacer pipí antes de empezar a jugar o parar el juego y hacerlo. ¡Coger el tren del baño es algo muy bien! ¡Chuchu! ¡Jejeje! ¡Wow! A la vuelta de la esquina, no lejos de donde estoy, Bean y Flop juegan a atrapar la pelota hoy. ¡Hop! ¡Jejeje! ¡Atrapa la Flop! ¡Pop! ¡Muy bien, Flop! ¡Allá va! ¡Hop! ¡Muy bien! ¡Floop! ¡Floop! ¡Muy bien, Flop! ¡Es un perro! ¡Oh! ¡Hola, perrito! ¡Oh! ¡Vuelve, perrito! ¡Oh! ¡Ahí está! Espera un momento, Bean. Todavía no sabemos si este perro es amigable. Algunos perros pueden mordernos. ¡Oh! ¡Pero tiene mi pelota! ¡Sí! La recuperaremos. Solo tenemos que hacernos amigos de él. ¡Oh! ¿Cómo? ¿Qué tal si yo me hago amigo suyo primero y tú luego me imitas? ¡Vale! Primero, extiendes el brazo a poca altura para que el perrito pueda olerte. ¡Te está lamiendo, Flop! ¿Has visto? Está moviendo la cola. Así que está contento. Ahora hazte tú también amigo de él. ¡Oh! Eso es. Estira el brazo a poca altura. Me está oliendo, Flop. Me hace cosquillas. Así es como demuestra perrito que le gustas. Le gusta el sabor que tengo. ¿Puedo acariciarlo ahora, Flop? Claro. Suavemente. ¡Ah! ¡Qué suave es! Sí. ¿Cómo se llama? Oh, no lo sé, Bean. A ver. No, no lleva chapa con su nombre. Está perdido, Flop. Mmm. Tal vez. Oh. No veo a nadie buscándolo. ¿Nos lo podemos quedar? Bueno, no. Oh. Pero podemos cuidar de él hasta que su dueño regrese. Oh. ¿Quiere jugar también a atrapar la pelota? Sí. ¡Oh! ¡Qué asco! No tiene importancia. Nos lavaremos las manos después. ¡Oh! ¡Muy bien, perrito! ¡Vamos! ¡Atrápala! ¡Qué buen chico! Sí. ¡Eres rápido! ¡Es rápido, sí! ¡Oh! No lo ha atrapado, Flop. ¡Oh! ¿Qué está haciendo? Está olfateando para encontrar la pelota. ¡Oh! ¡La ha olido, Flop! ¡En efecto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Jeje! ¡Oh! 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 ¿Dónde está, Flop? Vamos a ver. ¡Vale! ¡Oh! ¡Ha encontrado la pelota! Sí. Y ha hecho también otra cosa. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué asco, perrito! ¡Mira lo que has hecho! Todos lo hacemos, Bing. ¡Pero no en el parque! ¡Ja! ¡Sí! Hay que encontrar una papelera para excrementos. Debería tener la foto de un perro. ¡Mmm! ¡Oh! ¡Ahí! ¡Ya la he visto! ¡Ajá! ¡Has hecho popó en el parque! ¡Vamos, perrito! ¡Oh! ¡Bee! ¡Qué asquito! Cuando tienes un perro, debes hacer las tareas desagradables y las divertidas, Bing. ¡Oh! Y tienes que lavarte las manos siempre cuando vuelves a casa, Flop. ¡Así es! ¡Oh! ¡Jeje! ¡Ven aquí, perrito! ¡Oh! ¡Me quiere, Flop! ¡Sí! ¡Es verdad! ¡Y yo también le quiero! ¿Nos lo podemos quedar ahora, Flop? ¡Oh! Lo siento, Bing. No nos lo podemos quedar. ¡Oh! ¡Sunshine! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es Gilly! ¡Hola, Gilly! ¡Hola! Parece que se llama Sunshine, Bing. ¡Oh! Pero yo me lo quería quedar, Flop. ¡Oh! ¡Es mi amigo! ¡No quiero que se vaya! ¡Ya lo sé, Bing! ¡Hola, Bing! ¡Hola, Popsi! ¡Y hola, Flop! ¡Hola! ¿Habéis estado cuidando de Sunshine? ¡Sí! ¡Lo he cuidado! ¡Y Sunshine me quiere! ¡Sí! ¡Ya lo veo! ¿Sabes qué es la hermanita de Popsi? ¡Oh! ¡Sanshine es una perrita, Flop! Así es. Buena chica. Popsi y yo cuidamos de Sunshine cada martes. Yo la quiero mucho. Sí, es una perrita encantadora, ¿verdad que sí? Y un poco traviesa también, yéndose a dar paseo sola. ¡Hace cosquillas! ¡Te llevas muy bien con los perros! Flop recogió su popó. Y yo la he enseñado a atrapar la pelota. ¡Así! Sunshine solo juega con gente que le cae muy bien. ¿Te gustaría jugar con ella la semana que viene, Bing? ¡Oh, por favor! ¡Sí, por favor! ¡Qué idea tan estupenda! ¡Gracias, Gilly! ¿Quieres sujetar su correa? Solo hasta que lleguemos a mi furgoneta. ¡Oh, sí! ¡Vamos, Popsi! ¡Puedo jugar con Sunshine otra vez! ¡Los martes, Flop! ¡Así es! ¡Fantástico, pequeño Bing! ¡Y buena perrita, Sunshine! ¡Ve a una perrita en el parque! ¡Se llama Sunshine! ¡Tienes que dejar que un perro te huela para hacerte su amigo! ¡Y así juegas con él! ¡Hizo un popó grande! ¡Brrr! ¡La quiero! ¡Me la quería quedar! Pero entonces, llegó Gilly y dijo que Sunshine era la hermana de Popsi y tuvo que llevarse la casa. Yo me puse triste, pero Gilly dijo que podía jugar con ella los martes, porque es mi nueva amiga. Los perros son algo muy bien. Y yo me llevo muy bien con Sunshine. HulaHop. A la vuelta de la esquina, no lejos de donde estoy, Bing aprende algo. ¡Algo nuevo hoy! ¡Hola, Bing! ¡Mira lo que tengo! ¡Hola, Coco! ¡Hola, Charlie! Aquí tienes, Charlie. ¿Qué es eso? Es un HulaHop. Puedo hacer un montón de Hulas con él. ¡Mira, Bing! ¡Hula, Hula, Hula! ¡He hecho tres Hulas! No está mal, pero en casa hice siete. ¿Puedo hacerlo yo? Sí, te enseñaré. Primero, te colocas así. Sí. Luego, giras el aro y haces esto. ¡Hula! 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 Bien. Es hacia adelante, hacia atrás. ¡Bing! Es un Hula Hup, no un aro para bailar. Y también es un Hula Hup para saltar. ¡Salto! 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 Hacer Hulas es complicado. Fíjate bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Ahora yo! ¡Es mi super récord! ¿Puedo hacerlo yo? Sí, toma, Bing. Voy a hacer ocho Hulas yo también. ¡Espera! ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ¡Claro que puedes! Toma, inténtalo otra vez. Es difícil. A mí también me parecía difícil. Tuve que seguir intentándolo, intentándolo, hasta que... ¡Tachán! ¡Pude hacer Hula, Hula, Hula! Coco tiene razón, Bing. ¿Listo para otro intento? ¡No lo muerdas, Charlie! Charlie también quiere hacer Hulas. Lo siento, Charlie. Para jugar con el Hula Hop tienes que ser capaz de ponerte de pie. ¡Puede atravesarlo a gatas! ¡Pasa a través del túnel! ¡Es un tren, Charlie! ¡Chu, chu! A Charlie le gusta, Abby. ¡Cree que es un túnel! ¡Sí, un aro túnel! ¡Ya lo sé, Coco! ¡Vamos a hacer Hulas juntos! ¡Sí! ¡Así puedo enseñarte cómo se hace! ¡Bing! ¡Te mueves hacia el lado contrario! ¡Haz como yo! ¡Hula, Hula, Hula! ¿Lo intentas otra vez, Bing? ¡Sí! Ahora ya sé cómo se hace, Flop. ¡Hula, Hula! ¡Hula, Hula! ¡Eso es! ¡Hula, Hula! ¡Oh, puedo hacerlo! ¡Oh, lo estoy haciendo! ¿Me has visto, Flop? ¡Sí, te he visto, Bing! ¡Uno, dos! ¡Dos Hulas! ¡Te he enseñado a hacer Hulas, Bing! ¡Mira cómo lo hago! ¡Hula, Hula! ¡Oh, oh, oh! ¿Te encuentras bien, Bing? ¡Oh, Bing! ¡Oh, oh! ¡Mira lo que le has hecho a mi aro! ¡Oh, no! ¡Oh, oh, no! ¡Oh, vaya! ¡Me encantaba mi Hula, Hop! ¡Oh, lo siento, Coco! Yo no quería rompértelo. Sé que no querías hacerlo. Pero el caso es que está roto. Flop, puede arreglarlo. ¿Puedes arreglarlo, Flop? Bueno, veamos. ¡Oh! No creo que pueda dejarlo mejor de lo que está. ¡Oh, ahora ya no puedo hacer Hulas! ¡Oh, es una lástima, Coco! ¡Oh! ¡Oh! Parece que Charlie todavía puede jugar al aro túnel. ¿Puedo ver si el aro sirve todavía para saltar? ¡Oh! ¡Funciona! ¡El aro todavía sirve para saltar, Coco! ¡Así es! Salto, salto. ¡Inténtalo tú, Coco! Está bien. Salto, salto, salto. ¡Oh! ¡Puedo hacerlo muy rápido! ¡Qué buenos saltos, Coco! ¿Qué os parece esto? ¡Oh, Flop! ¡Es un aro para brincar! ¡Qué bien lo haces, Flop! ¿Por qué no lo intentamos todos? Toma, hazlo tú primero, Coco. Gracias, Bean. ¡Fantástico, pequeño Bean! Brinco. 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 ¡Eh, dad unos buenos brincos! Me gustaba hacer hulas, pero me encanta el aro para brincar. Y el aro para saltar. Sí, Charlie. Y el aro túnel. ¡Vamos, Charlie! ¡Chu, chu! Hola. Coco trajo su hula, Hop. Mirad, se hace así. ¡Hula, hula! Es muy difícil. Charlie y yo descubrimos muchos otros juegos para jugar con él. Como el aro para saltar. Y el aro túnel. Entonces el aro se rompió. Y ya ni siquiera Coco pudo hacer más hulas. Me dio mucha pena. Pero jugamos otros muchos juegos de aro en su lugar. Existen muchas formas de jugar, jugar y jugar. El hula, Hop es algo muy, Bing. Hula, hula. Atrapado. A la vuelta de la esquina. No lejos de donde estoy, Bing va a trepar a los árboles hoy. ¡Vamos, Hula! ¡Más rápido, Bing! ¡Anna, mírame! Vamos a trepar al árbol tumbado. Espérame, Bing. Gracias, Flo. ¡Miradme! Soy el rey del castillo. ¡Yo también puedo hacerlo! No puedo subir. Por ahí no, Sula. Por aquí. Vale. Tienes que encontrar un sitio para apoyar la mano. ¿Dónde? Mira. ¿Lo ves? Esa rama de ahí. Vale. Y ahora el otro sitio para el pie. ¿Cuál? Sí. ¡Hay un sitio para apoyar el pie! ¡Bien! ¡Vaya! Mírate, Sula. ¡Has trepado! ¡Soy la reina del castillo! Sí, ya lo puedo. ¡Vamos, Sula! ¡Se tambalea! ¿Puedes hacerlo así? ¡Bien! ¡Caminas como un gusano! ¡Gusano! ¡Gusano! ¡Mirad lo que he encontrado! Dos gusanitos risueños en un herbol tumbado. ¡Muy bien! ¡Decid gusano! ¡Gusano! ¡Ahora vamos a trepar al árbol balancín! ¡Sí! No puedo bajar. ¡Vale! Tienes que ponerte boca abajo otra vez. Y deslizarte. ¿Y qué hago? Ahora busca un apoyo para el pie. Tienes que bajar más hasta apoyarte, Sula. Está más abajo. Tantea para buscarlo, Sula. Sí, un poco más. ¡Sí! ¡Lo encontré! ¡Muy bien, Sula! ¡Oh! ¡Al árbol balancín! ¡Sí! ¡Vamos, Bing! ¿Quién tiene hambre? Tenemos un festín digno de gusanos. ¿Podemos subirnos al árbol balancín primero, Ama? Solo un ratito. Solo un ratito. ¡Bien! ¡Vamos, Bing! ¡Vamos, Sula! ¡Eso es, Sula! ¡He atrapado el árbol balancín! ¡Te he enseñado a trepar! ¿Estáis listos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos a hacerlo! ¡Entonces, a rebotar! ¡Sí! ¡Boing! 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 ¡Más Boing, Flop! Necesitamos un topo de ayuda. ¡Alma, nos haces rebotar más alto! ¡Por supuesto! ¡Sujetaos, chicos! ¡Muy bien! ¡Boing! 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 ¡Vamos, Sula! ¡Wiii! ¡Oh! ¡Quiero trepar más arriba! ¿Puedo, Flop? ¡Hasta la rama asiento! ¡Sí! ¡Ahí! ¡Claro, Bin! ¡No es muy alto! ¡Súbete! ¡Yo estaré aquí! ¡Vamos, Sula! Yo me quedo aquí. ¡Me gusta más rebotar! ¡Vale! ¡Boing! 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 ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Eso es, Bin! ¡Miradme! ¡Oh! ¡Estoy en la rama asiento! ¡Bien! 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 ¡Y gusanito! ¡Gusanito! ¡Gusanito! ¡Oh! ¡Veo hojas y más hojas! ¡Oh! ¡Y cielo! ¡Oh! ¡Mira, Sula! ¡Una ardilla! ¡Hola, señora ardilla! ¡Has huido más alto! ¡Oh! ¡Está recogiendo las bellotas! ¡Debe de tener hambre! ¡Oh! ¡Yo también tengo hambre! Bueno, hay bagels de zanahoria y chocolate caliente listos para cuando tú quieras. ¡Niam, ñam! ¡Oh! ¡Yo también voy! ¿Estás bien, Bin? ¿Dónde está el apoyo para el pie? ¡Con cuidado! ¡Estoy atrapado! ¡Tranquilo, Bin! ¡Lo sé, Bin! ¡Estoy aquí! ¡Oh! ¡No puedo bajar! ¡No pasa nada, Bin! ¡No pasa nada, Bin! ¡Sí! ¡Tómatelo con calma! ¡Bajarás en un periquete! ¡No sé cómo bajar! ¡Necesitas un poco de ayuda! ¡Yo puedo ayudar! ¡Tienes que darte la vuelta, Bin! ¡Ponte boca abajo! ¡Buena idea, Sula! ¡Sí! ¡Oh! ¡No me gusta! ¡Oh! ¡Estás bien, Bin! ¡No veo! ¡Yo sí veo, Bin! Bin, ve un apoyo para el pie. ¡Oh, sí! ¿Dónde? ¡Un poco más abajo! ¡El otro pie, Bin! ¡Sí! ¡Un poquito más! ¡Eso es! ¡Ya casi! ¡Ya lo tengo! ¡Eso es! ¡Muy bien, pequeño Bin! Y ahora, de gusanito, marcha atrás. ¡Sí! ¡Lo conseguí! ¡Sí! ¡Fantástico, pequeño Bin! ¡He enseñado a Bin a bajar! ¡Fantástico! ¡Tú también, Sula! ¡Vamos, pequeños gusanitos! ¡A comer! ¡Uy! ¡Niam, ñam! ¡Sí! ¡Me muero de hambre! ¡Chocolate caliente y bagel! ¡Este zanahoria! ¡Qué rico! Trepé al árbol tumbado. Y ayudé a Sula a trepar también. Luego, trepamos al árbol balancín. Y hasta Flop hizo... ¡Boing! ¡Boing! Después, trepé incluso más alto. Hasta la rama siento. ¡Fue muy emocionante! Pero entonces, me quedé atrapado. Y no sabía cómo bajar. Pero Sula me enseñó el apoyo del pie. Si os quedáis atrapados, pedid ayuda. Y así, vosotros conseguiréis bajar. Trepara los árboles. Es algo muy Bin. ¡Y también sé bajar! Aliento de dragón. A la vuelta de la esquina. No lejos de donde estoy, Bin y Pando tienen frío hoy. Bueno. ¿Preparado, Bin? ¡Sí! ¡Bin! ¡Vamos, Patti! ¡Ponte en la portería! Vale, Pando. ¡Hola, Pando! ¡Hola, Bing! ¡Hola, Bing! Patti, ¿puede venir Pando a jugar? ¡Por supuesto! ¡Bien! ¡Bien! ¡Hasta luego! ¡Pando! ¡Hola! ¡Tú también haces vapor! ¡Mira! ¡Soy un dragón! ¡Soy un tren! ¡Chu-chu! ¡Chu-chu! ¡Flop! ¡Pando ha venido a jugar! ¡Y yo tengo aliento de dragón! ¡Mira! ¡Ya no sale! ¡Vamos, Bing! ¡Chu-chu! ¡Chu-chu! ¿Por qué no puedo hacer el aliento de dragón, Flop? Porque aquí dentro hace calor, Bin. Prueba fuera, en el frío. Mira a Pando. ¡Oh! ¡Vale! ¡Oh! ¡Ya está! ¡Sí! ¡Soy un dragón otra vez! ¡Ah! ¡Oh! Con este frío, todos tenemos el aliento muy vaporoso. ¡Oh! ¡Cuidado con el dragón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuidado con el tren! ¡Chu-chu! ¡Ah! ¡Voy a pillarte! ¡Ah! ¡El tren te va a pillar! ¡Chu-chu! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pando! ¡Mira! ¿Eh? ¡Oh! ¿Qué es eso, Bing? ¡Oh! ¡Está todo helado! ¡Ah! ¡Está helado! ¡Sí! ¡Ah! ¡Helado! ¡Helado! ¡Oh! 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 ¡Mira lo que hemos encontrado! ¡Está todo helado! ¡Tócalo, Flop! ¡Oh! ¡Habéis encontrado un témpano! ¡Qué! ¡Es precioso! ¡Oh! ¡Precioso! Mis manos están heladas, Flop. Y las mías. Bueno, ¿qué os parece un chocolate caliente para calentaros? ¡Sí! ¡Chocolate caliente, Pando! ¡Sí! ¡Vamos! Bean, a los témpanos no les gusta estar en el exterior. Aquí no permanecerá mucho tiempo congelado. ¡Pero quiero quedármelo! Bueno, ¿y qué tal aquí, en el congelador? Podré echarse una siestecita con sus amigos congelados. Buenas noches, témpano. ¡Uh! ¡Chocolate caliente! Espera un momento. Sigue estando muy caliente para beberlo, Bean. ¿Cuándo nos lo podremos beber? Tiene que enfriarse un poco primero. ¡Oh, Flop! Mis manos siguen muy frías. Las mías también. Pues las mías no. A ver, déjame. ¡Hemos hecho un sándwich de manos, Flop! ¡Es verdad! Uno tostadito. ¿Calientes? ¡Sí! ¡Me toca! ¡Caliente y tostadito! A ver si está listo para beberlo. ¡Oh, Bean! ¡No! ¡Bin! ¡Te has quemado los dedos! Vamos, a refrescarlos. Así no te dolerán. Me quema mucho, Flop. Necesitamos algo frío para quitar esa quemazón. ¿Y qué tal un témpano? ¡Oh, buena idea, Pando! Toma, Bean. Coge esto. ¿Qué tal? Frío. ¿Está listo ya, Flop? Aún no. Esperaremos a que el chocolate caliente se enfríe un poco más. ¿Te duele menos la mano ahora, Bean? Sí. Fantástico, pequeño Bean. ¡Está húmedo! El témpano ha enfriado el calor de tu mano. ¿Podemos poner un poco de hielo en el chocolate? ¡Claro! Necesitaremos otro cubito de hielo. Toma. ¡Chocolate helado caliente! Mira, Flop. El hielo se hace más pequeño. Se está mezclando con el chocolate caliente. ¡Nos lo bebemos ya! Veamos. Está perfecto. ¡Ah, qué rico! ¡Rico! ¡Rico! Mi estómago está caliente ahora. El mío también. ¿Podemos volver a salir, Flop? Claro. Ahora que tenéis los estómagos calientes, no sentiréis tanto frío. ¡Venga, Pando! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Hola! Hacía frío. Y Pando y yo encontramos un témpano. Flop hizo chocolate, pero estaba muy caliente. Y me quemé los dedos. ¡Auch! Así que cogí el témpano y quitó el calor de mi mano. Y después pusimos también hielo en el chocolate caliente para poder beberlo. Y estaba súper delicioso. Cuando algo está muy caliente y lo enfrías un poco, queda perfecto. Ser paciente es algo muy bien. No lo toques cuando está caliente. 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 Gracias.